Hola, bienvenidos, qué bueno que estén ahí. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica de movimiento circular. Y ya mismo te leo el enunciado. Dos bloques de masas m1, 2 kilogramos, y m2, 3 kilogramos, unidos por una cuerda inextensible, giran en un plano horizontal con la misma velocidad angular. Los bloques describen dos trayectorias circulares concéntricas de radios r1 30 centímetros y r2 50 centímetros, respectivamente. Sabiendo que el módulo de la tensión que ejerce la cuerda que une el centro de las trayectorias con el bloque de masa 1 es 40 newtons, calcular la intensidad de la tensión que ejerce la cuerda que une ambos bloques, y ve la velocidad angular. Bien, entonces aclaremos los tantos. Tenemos esos dos cuerpos describiendo circunferencias concéntricas, lo cual no tiene otra posibilidad, porque ambas cuerdas siempre son colineales, siempre apuntan al centro de la circunferencia de cada uno de los cuerpos. La cuerda no se tuerce, no se dobla mientras los cuerpos giran. Así que otra de las conclusiones obvias es que ambos tienen que tener la misma velocidad angular. Ambos cuerpos barren el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo. Hay dos cuerdas distintas. La que une el centro con el cuerpo 1 la llamé cuerda interior, y la que une el cuerpo 1 con el cuerpo 2 la llamé cuerda exterior. Entonces, ahora sí, como todo ejercicio de dinámica, arrancamos con un diagrama de cuerpo libre. Está dibujado en perspectiva, y tenés los dos cuerpitos, un arco de su trayectoria circular, los radios de esas circunferencias o trayectorias, R1 y R2. El cuerpo 1 está más cerca del centro, el 2 más alejado, en la periferia. Y arranquemos con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2, el de afuera. Está su peso, obviamente, P2, y la fuerza con la que lo sostiene el plano horizontal N2. Eso en el eje vertical. Ahí ya puse el sistema de referencia. Voy a elegir un sistema vertical y un eje que apunta hacia el centro. En el eje centrípeto sobre el cuerpo 2 actúa la fuerza que hace la cuerda exterior, que es una de las incógnitas del enunciado. Acordate que nos dan el valor de la fuerza que hace la cuerda interior, que es 40 newton. Pero tenemos que averiguar qué fuerza hace la cuerda exterior. Sobre el cuerpo 2 no actúan más fuerzas, son sólo esas tres. Vamos con el cuerpo 1. También está su peso, también está la fuerza con que lo sostiene el plano. Y la cuerda exterior hace una fuerza hacia afuera, apunta en la dirección opuesta al centro. Y la cuerda interior hace una fuerza, la llamé T sub i, que apunta hacia el centro de la circunferencia que describe el cuerpo 1. Bien, después vamos a analizar los resultados. Así que el final de esta historia es, a mí me parece, es interesante. Arranquemos con las ecuaciones de newton. Primero, para ambos cuerpos las fuerzas verticales. Para el cuerpo 1 tenemos n1 menos p sub 1 igual a 0. Los cuerpos no levantan vuelo ni se hunden en el plano. Para el cuerpo 2 lo mismo, n2 menos p sub 2 igual a 0. Esas dos ecuaciones no van a aportar mucha información en la resolución de este ejercicio. Pero las dos que vienen, las de la dirección centrípeta, sí. Para el cuerpo 1, ¿qué tenemos? Tensión interior menos tensión exterior igual a más a 1 por aceleración centrípeta del cuerpo 1. Y para el cuerpo 2, ¿qué tenemos? Tensión exterior igual a más a 2 por aceleración centrípeta del cuerpo 2. Fijate qué importante que fue ponerle subíndice a las aceleraciones centrípetas. No son iguales las aceleraciones centrípetas de esos dos cuerpos. Recordá que la aceleración centrípeta se podía expresar como omega al cuadrado por r, velocidad angular al cuadrado por el radio. Ya lo discutimos, la velocidad angular es la misma para los dos cuerpos, pero el radio no. Luego las aceleraciones centrípetas de esos dos cuerpos son diferentes. Bueno, hagamos una cosa. Volvamos a escribir las ecuaciones de Newton del eje centrípeto, reemplazando la aceleración por esto que te acabo de decir. ¿Qué me queda? Para el cuerpo 1, tensión interior menos tensión exterior igual a más a 1 por omega al cuadrado por r2. Si te fijas, si te detensas acá a pensar hasta dónde llegamos, que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la tensión de la cuerda que une los dos cuerpos, o sea, la tensión exterior, y la velocidad angular omega. Dos ecuaciones con dos incógnitas, esto tiene solución algebraica. Podés hacer pausa y hacer vos tu propio intento, sería lo ideal. Un método rápido y sencillo para resolver esto sería sumar miembro a miembro esas dos ecuaciones. Así la tensión exterior se cancela. ¿Y qué me queda? Que la tensión interior es igual a la masa 1 por la velocidad angular al cuadrado por r1, más la masa 2 por la velocidad angular al cuadrado por r2. Saco factor común la velocidad angular. Tensión interior igual a velocidad angular al cuadrado por m1 por r1, más m2 por r2. De ahí despejo la velocidad angular y la calculo. La velocidad angular resulta ser igual a 40 newtons, el valor de la tensión interior, dividido 2 kilogramos por 0,3 metros, más 3 kilogramos por 0,5. Y eso me da una velocidad angular de 4,36 sobre segundo. Y ya tenemos una de las respuestas que nos pide el enunciado. Con ese valor nos vamos a la ecuación centrípeta del cuerpo 2, que decía que la tensión exterior era igual a m2 por omega al cuadrado por r2. Y ahora que terminemos omega hacemos la cuentita, la tensión exterior es igual a 3 kilogramos por 4,36 sobre segundo, todo eso al cuadrado, por 0,5. Y obtenemos que la tensión exterior era 28,5 newtons. Y vamos a analizar el resultado. Te pido que observes al cuerpo 1, el que está girando más cerca del centro. Y prestarle atención solamente a las fuerzas en la dirección centrípeta. Tensión interior apunta hacia el centro, tensión exterior apunta hacia afuera del centro. ¿Cuál de las dos tiene que ser mayor? Obviamente la interior, porque lo que dice la ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser centrípeta. La sumatoria de fuerzas tiene que apuntar hacia el centro de la circunferencia. No dice que tiene que haber fuerzas centrípetas, ni tampoco niega que haya fuerzas centrífugas. Solo dice que la sumatoria debe apuntar hacia el centro. Y es lo que ocurre. Fijate, la tensión interior valía 40 newtons y la exterior, la que apunta hacia afuera, 28 y pico. La suma entre ambas apunta hacia el centro, porque la aceleración va hacia el centro. Eso es lo primero que tenés que ver para darte cuenta que estás haciendo bien las cosas. Y lo segundo es casi casi una chicana. La fuerza T interior apunta permanentemente hacia el centro de la circunferencia. Le podemos dar el nombre de centrípeta. Centrípeta quiere decir apuntar permanentemente hacia un centro de giro. La tensión exterior, actuando sobre el cuerpo 1, hacia dónde apunta. Permanentemente hacia afuera de ese centro de giro. ¿Qué nombre le podríamos poner? Yo le pondría fuerza centrífuga. Terrible. Haber dicho lo que dije es muy peligroso, así que vos no se lo cuentes a nadie. Una fuerza centrífuga. Bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya interesado y espero que te haya servido. Te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo vídeo.